Sí, bienvenidos queridos hermanos, queridas hermanas a la Santa Misa de hoy, en este día miércoles 3 del mes de noviembre, donde la Iglesia celebra a un santo hombre llamado San Martín de Porres, humilde y sencillo, un hombre servicial y trabajador también por el Reino de los Cielos. En este día ofrezco la Eucaristía por ti, por tu familia, por tus necesidades, por todos los enfermos de tu familia, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos. También sobre todos los fieles difuntos ofrezco esta Eucaristía para que Dios les perdone sus pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo, porque Eiris Jarení Maldonado, Aurora Pérez Ledesma, José Ruperto Medina, Luis Fernando Mujica, para que el Señor les admita en la patria celestial. Ofrezco esta santa Eucaristía por las necesidades del mundo entero. La ofrezco por el Papa Francisco, por todos los sacerdotes, para que Dios les siga dando la fortaleza para seguir anunciando su palabra. Con humildad y sencillez te invito para que dispongas tu vida, dispongas tu alma, dispongas tu ser para vivir estos santos misterios. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tu Señor me devuelves mi heredad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Con humildad y sencillez vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Decimos todo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos. He pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen. A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que condujiste a San Martín de Porres a la gloria celestial por el camino de la humildad. Concédenos imitar de tal modo sus admirables ejemplos, que merezcamos ser glorificados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad, con sencillez, vamos a escuchar la santa palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, no tengan con nadie otra deuda que del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás y todos los otros se resumen en este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 111 respondemos todos, Dichosos los que temen al Señor, todos, dichosos los que temen al Señor. Y ama de todo corazón sus mandamientos, poderosos serán sus descendientes. Bendice Dios a los hijos de los buenos, todos, dichosos los que temen al Señor. Quien es justo, clemente y compasivo, con una luz, como una luz en las tinieblas brilla, quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Todos, dichosos los que temen al Señor. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia, su frente se alzará llena de gloria. Todos, dichosos los que temen al Señor. Aleluya, aleluya. Dichosos ustedes, y los injurian por ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él volviéndose a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere seguirme, y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, asimismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Pero, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren, comiencen a burlarse de él, diciendo, Este hombre comenzó a construir, y no pudo terminar. ¿O qué rey va a combatir a otro rey, y no se pone primero a considerar, si es capaz de salir con diez mil soldados, al encuentro del que viene contra él, con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí, ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios, y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a la santa misa de hoy. En este día, al escuchar estas lecturas, especialmente también de lo que nos presenta, la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 13, versículos del 8, en adelante, nos va a manifestar de que no debemos tener deudas con nadie. Que la única deuda que tengamos sea del amor mutuo, sea el poder servir a los demás, el apóstol nos lleva a nosotros a poder interiorizar cómo está nuestra vida, cómo es el amor que yo verdaderamente tengo y profeso también. ¿Por qué? Porque desde allí nosotros podemos entender cómo el Señor nos manifiesta a través del apóstol San Pablo a los romanos, cómo debe ser el amor. Dice así, hermanos, no tengan con nadie otra deuda que del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. Y en esto es donde nosotros debemos esforzarnos, en amar al prójimo. Pero resulta que antes de amar al prójimo está nuestro amor con Dios, está nuestro amor para con el dueño de la vida, está nuestro amor para con el que ha creado todo lo que ustedes pueden observar como esta maravillosa naturaleza donde el Señor nos permite poder celebrar esta Eucaristía también. en el encuentro con muchas personas. Pero ahí es donde nosotros podemos empezar a ver. Primero, ¿cómo está nuestro amor para con Dios? Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y dijo Jesús, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el apóstol encierra todo y dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. El amor al prójimo, el amor también a la otra persona, el amor también a un aquel que nos ha ofendido, nos ha criticado, nos ha difamado, nos ha hecho la vida imposible. Tenemos que amarlo. Por eso el apóstol se atreve a decir, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. Es donde nosotros debemos trabajar. Es donde nosotros debemos esforzarnos mutuamente todos los días, el poder amar a los demás, el poder amar a nuestro prójimo. Algunos viven llenos de odio, rencor, ira. Dicen amar a Dios, pero su corazón está podrido por dentro. ¿Qué nos dice el apóstol? El que ama a su prójimo ha cumplido ya toda la ley, porque ha entendido que hay que amar a Dios en primer lugar, y Dios nos invita a amar al prójimo en el segundo lugar, y amarnos a nosotros para poder darnos también a los demás. Hay que prestar mucha atención a las palabras del apóstol, que continúa diciendo, y todos los otros se resumen en este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie, y en esto tenemos para hablar infinidad de horas, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Muchas personas dicen, es que yo amo al prójimo, pero tú hablas mal de él, tú llevas chismes a los demás de esa persona, tú lo criticas, tú lo humillas, tú lo desprecias, tú blasfemas de esa persona, tú hablas mal de esa persona porque no te cuadra en tu vida, tú llevas chismes de esa persona a otro para que a la final humillen a esa persona. Dice el apóstol, pues quien ama a su prójimo, la verdadera persona que ama a su prójimo no le causa daño a él, no le causa daño a nadie, no le hace la vida imposible a nadie. Pero es que cuántas personas usted le pregunta, ¿usted ama a Dios? Sí, pero resulta padre que yo odio a fulano de tal. Entonces, no está amando a Dios al 100%, está amando a Dios a su conveniencia. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el que ama a su prójimo, dice el apóstol, escucha, y el que ama a su prójimo no le causa daño a nadie, no le hace daño a nadie, no se mete con nadie, sino que vive con humildad su vida, su entrega para con Dios, respetando también al otro. Pero resulta que a la persona, al ser humano, le encanta hacerle daño a los demás. Pero usted lo escucha, usted ama a Dios, sí, yo le pido adiós todos los días, pero odia a su vecino, le hace la vida imposible a su vecino, maltrata a su vecino, humilla a su vecino, odia a su vecino, le desea la muerte a su vecino, habla mal de su vecino, y así de todas las personas, y más si es en la familia, cuando el hijo tiene odio, rencor, venganza, y es prepotente con sus padres, dice que ama a Dios, pero le hace la vida imposible a sus papás. Los papás que le hacen la vida imposible a sus hijos, los golpean, los humillan, los maltratan física y verbalmente, le hacen daño a cualquier otra persona. ¿Qué dice el apóstol? Pues quien ama a su prójimo, no le causa daño a nadie. Ahora la pregunta es, ¿tú le has causado daño a alguna persona? Si tú, católico, si tú, católica, dices que amas a Dios, le has hecho daño a alguna persona, lo has ofendido, lo has criticado, lo has puesto por el suelo delante de los demás, ¿te has atrevido a desearle la muerte a esa persona? Porque eso es hacerle daño, creer tú que puedes mandar sobre la vida de la otra persona. ¿Y qué dice el apóstol? Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Porque muchos dicen, se acabó el amor, ya no hay más amor. Y es que el amor es así, no, el amor es Dios. Y dice, así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Cuando uno entiende que el amor es Dios y que Dios nos ama a nosotros más que cualquier otra persona, nosotros sabemos que el amor no es una medición gradual que tú lo puedes medir. El amor nace de lo profundo del corazón. Porque dice también la Escritura, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hico por nuestra salvación. El amor de Dios es tan grande que nos ha devuelto el acceso para con Él. El amor de Dios es tan grande que todo lo que ha creado nos lo ha dado a nosotros para que nosotros podamos ser felices en medio de la tierra que el Señor nos ha dado. Pero el ser humano no quiere ser feliz. En su mayoría no quieren ser felices. Quieren vivir tristes, amargados, llenos de odio, de rabia, de ira, de prepotencia, de venganza en su corazón para no amar a su prójimo. Y es que el apóstol es claro. A la comunidad de los romanos le dice, mire, entre ustedes no tiene que haber odio. Entre ustedes no tiene que haber rencor, ni discordia, ni prepotencia, ni uno creerse más que lo demás. No, sino que debemos amar, debemos servir. Porque en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo del 35 en adelante, escucha lo que Jesús dice, si alguno quiere seguirme, dice Jesús, si alguno, Jesús no dice, todos me van a seguir, no, el que quiera seguir al Señor y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo. No puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús dice que el amor por Dios tiene que ser en primer lugar, porque es que hay muchas personas que aman a su familia, aman a su esposa, aman a su esposo, aman a sus hijos, aman a todos en primer lugar que a Dios. ¿Qué dice Jesús? Y no me prefiere a su padre o a su madre, es decir, que el amor a Dios tiene que estar en primer lugar, que debemos preferir a Dios en primer lugar, que Dios siempre debe estar en primer lugar, porque cuando vamos a la misa y llega a una visita y la visita dice usted no voy a la misa, no, usted dice a la visita, espéreme, voy primero a la misa, voy primero al encuentro con el Señor. ¿Qué llegó? Sus papás que tenía tiempo sin verlo, pues invítalos a la misa, si no quieren ir, ve usted, porque usted está prefiriendo a Dios en primer lugar y después Dios nos invita a ir al encuentro con el otro. Por eso Jesús dice también, y así mismo no puede ser mi discípulo, porque el verdadero discípulo de Dios tiene a Dios en primer lugar, prefiere a Dios en primer lugar. ¿Qué se enojaron? Pues que se enojen nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, dice, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Cargar con la cruz de cada día, que en tu familia te critican porque vas a misa, carga con la cruz, ve a misa y en ella pide también por ellos, que te hablan mal porque estás evangelizando, no importa, ve a evangelizar y ofrece esa evangelización por eso que te están hablando mal. Dice Jesús, el que no carga con su cruz, carguemos con la cruz de día a día, carguemos con la cruz y vamos a seguir al Señor de todo corazón, porque la recompensa va a ser grande, lo que Dios nos va a dar va a ser más grande y que cualquier otra cosa que bonito, que hermoso, es servirle al Señor. Pero dice también Jesús, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. ¿Qué dice el Señor? Que nosotros debemos dejar todo para seguirlo a Él, que debemos amarlo a Él, que Él debe ser el centro de nuestra vida para después ir también al encuentro con el otro. No deben estar los bienes materiales por encima de Dios. Dios debe estar por encima de los bienes materiales. Dios debe estar por encima de la familia, de nosotros mismos, porque nosotros debemos servir a Dios con todo el corazón, con toda nuestra vida. Debemos amarlo a Él, debemos amar a nuestro prójimo, porque es lo que nos invita también la palabra en este día, que si yo amo a los demás, no tengo que hacerle daño. No tengo yo que amenazarlos, amedrentarlos, humillarlos, despreciarlos, criticarlos, malponerlos. No, no debemos hacerle daño a nadie. Si amamos a Dios, amamos al prójimo, pero no debe existir el daño que podamos hacerle a la otra persona, sino que podamos nosotros cargar con la cruz de cada día, que podamos nosotros tener a Dios en primer lugar y que podamos manifestar siempre nuestra entrega por Él, que es lo que nos presenta la liturgia en este día, en que celebramos también a un santo hombre llamado San Martín de Porres, un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre entregado a Dios y un hombre que amaba a todos los demás también y llegó a coronar la santidad, un ejemplo de vida para ti, para mí, para nosotros también, llegar a alcanzar la santidad, humildes y sencillo, amando a Dios y amando al prójimo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. en este momento de presentar el pan y el vino ante la presencia de Dios, vamos a presentar nuestra vida, nuestras familias, vamos a presentar todo lo que somos ante el Señor junto con la ofrenda del pan y del vino. Bendito seas, Señor, del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibe tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibe tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, que despojando a San Martín de Porres del hombre viejo, te dignaste formar en él un hombre nuevo. Conforme a tu imagen, concédenos propicio que nosotros, igualmente renovados, te ofrezcamos este sacrificio de reconciliación agradable a tus ojos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos, corona tus propios dones. Con su vida nos proporciona ese ejemplo, ayuda con su intersección y por la comunión con ellos, nos hace participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor es mío y Dios es mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía, Señor es mío y Dios es mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Amén. 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 Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor es Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, portúbico Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz de como mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como Hijo de Dios nos damos el abrazo de la paz se les aprecia con todo el corazón. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Decimos todos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz. Este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias por ver el video. yo les aseguro que ustedes que han dejado todo para seguirme recibirán cien veces más y heredarán la vida eterna oremos por la eficacia de este sacramento te rogamos señor que a ejemplo de san martín de porres nos conduzca siempre por el camino de tu amor y que la obra buena que empezaste en nosotros las perfecciones hasta el día en que se manifieste jesucristo el que vive y reina por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios y padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre amén se les aprecia con todo el corazón dios les bendiga